ERA Tú lo que estás viendo es un pollo volando Tú lo que estás viendo es un pollo volando Tú lo que estás viendo es un pollo volador ¿Arias? Oh, 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 oh Eh, bolas No, no, a ver, las ovejas no Allí está la bola Pero la verdad es que son muy redondas Hola Oh my god Dios mio Si estoy ahí buscando Digo, nada, nada Oh Interesting Acero, hiriente Oh, Dios mio Nivel 3 Oh, Dios mio Oh, Dios mio Oh, Dios mio Oh, Dios mio A ver, cállate ya, hombre Bueno Lo único Perdería BTC Perdería un poquitín Pero conseguiría Acero, hiriente 3 Este es de 4,30 Y clímax Oh, clímax Está bien Y este Ver Acer hiriente Es de 5,50 Me lo voy a dejar de momento Ya no me pega mucho Ya el El bicho ese Ya no Oh, ho, ho, ho Si, si En plan guarrilla Si Ah, y lo otro Lo otro Lo otro Que era Lo mismo aquí mismo Que también prometía lo suyo Perdería A ver 1700 Hombre Perdería Perdería 1000 de vida 1000 de vida El daño no importa Porque pierda poco Pero No Tampoco Es que Solo pierda cosas Por mucho que consiga Guardia ligera Nivel 3 Prefiero Mi guardia Nivel 2 Normal A ver Tú ¿Qué vendes aquí? No estás trabajando Me lo imaginaba Aquí nadie Trabaja por la noche Lógico 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 Odin Show me Your strength La de fruta Muere Ya tengo ya Los 7 Puntos Creo que era Aquí ¿No? Si Estoy yendo Bien Espero no haberme equivocado La verdad Eh Oh Whatsapp No Que ya tengo Todos los puntos No desaparece Venga Como que no quiere La cosa Es que está muy Muy ahí Ahora Corre Corre Joder Corre No pares ¿Hay alguien aquí? Ah Es un perro Ficha especial Ficha especial Teleporting Vale Vale Tendríamos que ir aquí Para hablar con la guarrilla Pero si vamos aquí Ya estamos ya Más cerquita De la aldea Moguri Y ya cuando me quede cerca Pues vamos a Básicamente cuando haga lo de la aldea Moguri Voy a Luxein Se llamaba así ¿No? Y ahí es cuando hablo con Chocolina Y con el Beard Odin 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 bonito Vamos a quitar la jodida Marca 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 Vamos a moverla Venga A ver La aldea Moguri ¿Por dónde Queda? Ah Creo Creo que era esto La aldea Moguri Ostras Pues estoy bien de tiempo Venga Odin El tiempo nos apremia Nananananana Su puta madre No quiero A ver A ver A ver A ver Un guaguago Lord Tío Yo quiero mejorar Creo que A lo mejor Consigui uno Exacto Exacto El otro de que tenía ¿Cuál era? Espera ¿What? Ah Es de nivel 2 Claro Es eso Voy a tener que hablar Yo ahí Con el Con el tío Que hace estas Esas cosas Voy a tener que hablar Seriamente Con él Sublimita Sublimita ¿A que sí? Va No lo puedo mirar Porque no sé Dónde se miran Seguro que era Lo que yo decía ¡Oh! ¡Lololololololololololololololololol! ¡Fighting! ¡No saltes, hombre! Buah, está a morir Hola, Mogus, Mogus Moguriz Jot de fruta Socorro ¿Por dónde voy? Por aquí, sí, recto y a la derecha Ayuda, ¿dónde, cabrones? Pues ahora quiero pelear contigo Porque me caes mal Y como te odio tanto, por eso quiero pelear No invoques a la madre que os parió Hijo de... Tía, no invoques Joder Me cago en la leche Tendría que haberle atacado y claro, como no sabía si estaba vivo o no Pues no, no, ataco Y vale, y sigue invocando el tío Venga, claro Ostia, el aero, claro Pensaba que era... Me había... Me confundí Pero dejad de aparecer ¡Por Dios! ¡No! ¡No! No vas a invocar, eh Por mis cojones que tú no invocas Que mal me cae esta gente Ya sé que no debo pelear con ellos Eh, mogu, mogu ¡Coño! ¡Me asustaron! ¿A dónde voy? Ah, bien, sí, sí, sí Es por ahí, es por ahí Joder, qué casualidad ¿Esto estaba antes aquí? Bueno, no, claro No he ido No he venido aquí nunca Así que Vale, voy a quitarle a pedazo de marca A ver Gente, aquí hay una bola Mírala ahí ¿Aquí no hay nada? ¡Sí! Otra bola Polbamoguri ¡Ah! ¡Hola, madaf***a! ¡Cupo, cupo, 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 cupo! ¡Cupo! ¡Cupo! ¿Estás ocupado? ¡Voy ocupado! ¡Cupo! ¡Cupo, cupo, cupo! ¡Cupo, cupo! ¡Cupo, cupo! ¡Cupo, cupo! ¡Cupo! ¡Cupo, cupo, cupo! ¡Cupo, cupo! ¡Cupo, cupo! ¡Cupo, cupo, cupo! ¡Cupo, 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 cupo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me están violando! ¡Socorro! ¡Me están violando! ¡Ascidia! ¡Me han esperado por ti! ¡Adiós! En la luna, me despegaste en una pequeña ciudad. La última casa de los Mughals. Estaba justo en tiempo. Sus vidas peacefules se estaban a ser deshacradas... ... por una terrible menace. ¿Te quieres decirles? Sí, Kubo. ¡Escúchame! 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 Y ahora saben dónde vivas. ¡Ya! ¡Señor! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Socorro! ¡Escúchame! 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 ¡Lol! ¡Venga ya! Con lo que odio yo a estas mierdas No invoques, tío, eres una puta ¡Ay! ¿Qué ibas a hacer otra vez, coño? A mí no es curo, pero... Al fin y al cabo me sale rentable Es tu funeral ¡No invoques! ¡Joder! Tío, invocar no mola Eso es de gays Ahora mismo no... Que invoque yo vale Pero que invoquéis vosotros ¿De qué coño vais? ¡Gentusa! 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 El único que puedo invocar soy yo Bueno, en realidad no puedo Pero lanza el ataque, coño Bueno, bueno, bueno Que me lo lanzaron a mí ¡Hijos de puta! ¡Que no invoquéis más! ¿Pero por qué invocáis más? ¿Si sois tres? ¡Joder! Que ya tres es multitud, hombre Me meto aquí Como que no quería la cosa A soltar esto ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¿Qué es el sonido, Koopo? Algunos de nosotros disfrutamos un poco de paz. ¡Es el choc, Koopo! ¡El grande Booba, Koopo! ¿Dónde has ido? ¡Koopo! No... No puedes ser realmente... ¿Estás aún vivo? Mog, es realmente tú. No. No. ¡Fuera de la luz! ¡¿Qué?! ¡Hey! ¡Vuelve! Mog, es tú, ¿verdad? ¿Quién es Mog, Koopo? ¿A qué jugaste? ¿Es tan terrible de haberme visto de nuevo? ¡No, Koopo! ¡Suevo! Entonces, volvete. ¿Por qué haces algún lado seguro? Mog. Mog does not deserve to look like me in the eye, Koopo. Oh. Because... Mog couldn't protect Sarah, Koopo. And so... Mog. Koopo! Me alegra que estás bien. Estaba preocupada por ti. Sé lo que estás siente. Te has llorado muchas lágrimas por Sara, ¿verdad? Kupo. Pero la culpa de ti por lo que sucedió es solo que te hace triste. Sabes eso. Sara se ha ido, Kupo. Se ha ido siempre. Su alma todavía está ahí. Y te prometo, te voy a traerlo de nuevo. ¿Verdad, Kupo? ¿Verdad? Así que escucha. Necesito un favor muy importante de ti. Kupo. ¿Popo? Hay una posibilidad de que no se encuentro con ella cuando regresa. Voy a intentar no dejar que eso suceda. Pero si lo hace, quiero que tú estés ahí. Ella necesitará alguien que conoce y ame, esperando por ella. ¡Oh, ¡Lightning! ¡Kupo! ¡Oh, ¡Lightning! ¡Nope! ¡Kupo! ¡Oh, ¡Lightning! ¡Kupo! ¿Qué? ¿Qué es eso, Kupo? Eso es más como los viejos mogos. No te deshidratas. Las cosas van a ser mejor. ¡No te deshidratas! El que se encuentra... ¡No te deshidratas! ¡No te deshidratas! ¡Ah, sabía que el Seder pudo hacerlo! ¡Pfff! ¡Pfff! Lo dejo plantado. Pítome de Boticario. A ver, ¿qué quiere usted? ¿Cupo? ¿Puedes ayudar? ¿10 días? ¿No deberías haber empezado a buscar por ellos? No lo sé, Cupo. Pero no son muy inteligentes. Bueno, supongo que eso lo bajará. Pero ¿cómo puede un Moogle perderse en el primer lugar? Sólo tomarlo al aire y encontrarás el camino de arriba. ¡Exactamente es cierto! Es una buena idea, Cupo. ¿Por qué no nos pensamos que siempre flotamos cerca de la tierra, Cupo? Para soar en el cielo? ¿Verdad? Parece que es común para mí. ¡Claro, Cupo! Es solo... miedo de ir demasiado alto. Ah, no importa. ¿Te lo haré? Oh, gracias, Cupo. Deberías buscar a la noche. Vale, lo entiendo. Dion, Luxerion... Norte. Creo que sí, al menos está a la misma distancia. Vamos al norte y ya está. Creo que quité... La marca. Y la voy a tener que poner otra vez porque no me acuerdo dónde hay que ir. ¡No, no la quité! Soy un puto crack. ¡Ey, Jew! Eh, completé esta gran misión. De esta parte, lo haré, Vanz es un punto deinformation. ¡Claro, Cupo! ¡Es mas! Y el chino de la noche. ¡Vanz es al norte! ¡En el chino de la noche! No! ¡Lo he! ¡SUS Aladdin! ¡16 Aladdin! ¡Ey! Recupera la noche! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame un segundo aquí! ¡Aquí está! ¡Un fragmento de fresco y fresco, solo para ti! Estoy muy contenta de que no suena como nada. Gracias. ¡No, gracias! Espero que te haya ayudado a pagarlo por todo. ¿Pagarlo por qué? Pero... ahora sería tan buen tiempo como cualquier para decirme quién realmente eres. Y exactamente cómo terminaste con uno de los fragmentos de su alma. ¡Ja, ja, ja! ¡Es todavía un secreto para mí saber! Y, recuerda, una vez que tengas todos los cinco fragmentos, ¡No será la madre, ¿no? ¡No! ¡No! No te preocupes. 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 No te preocupes.